¡Buenos días! ¡Buen día, gente! ¡Buen día, Jeb! ¡Cállate, tío! ¡Qué pesado! ¿Cómo has dormido hasta que nos despertaron? Me he seguido durmiendo, hermano. Álvaro, ¿cómo has dormido? Mira, he dormido como un ángel, pero casi cometo una asesinato. Hasta que la voz del demonio atacó, ¿no? ¡Hija de puta, tío! Vamos a contar un poquito así rápido lo que pasó. Pasó algo muy grave, y es que nos fuimos a dormir a las 5 de la mañana. Ese es el primer punto muy grave. Grave se queda corto. Pero muy grave. A las 8 y media, ¿no dijo? A las 8 y media... 8 y 20. Viene una señora pica en las furgonetas de... ¡Hola! A lo cual nos dice, no se puede dormir aquí. Vale, me lo está diciendo ahora que estoy durmiendo hace mucho rato. O sea, ¿por qué me tengo que ir ahora? ¿Qué va a cambiar? Es un parking, estamos en un parking que está en medio de la nada. No sé, es que no puede pasar nada. No, además que se puede dormir, obviamente. A ver, nosotros dormimos. No es una caravana, o sea, el permiso... No, no hay ningún permiso. Que tienes como de coche, ¿sabes? Podemos dormir en cualquier parking, no hace falta que vayamos a un camping, ¿sabes? Así que comenzamos de muy mala leche, pero bueno, vamos a ponerle buenas vibras positivas. ¿Me pones esto a cargar? No. Vale. A ver, hay algo positivo, es que tenemos un timelapse de la Vía Láctea. Al menos algo. Guau. Salí a recoger la cámara porque estábamos dentro mientras se hacía. No vas a esperar al lado porque tarda como hora y algo. Y cuando fui a buscarla, porque todos estos estaban durmiendo, salí corriendo, tío. Qué miedo me daba. Para que se den una idea del lugar en el que estábamos, que no había nadie, nada. Cero. Pero no se puede dormir, ojo, eh. Por una legislación, no sé, se ve que... Hay cobertura. El último guardia que subió para las Olimpiadas de Barcelona del 92, ¿me? Ese guardia aún conserva la regla de que no se puede dormir ahí. ¿Qué más te da, tío? ¿Por qué tienes que...? Da igual. Vamos a dejar el tema y lo importante es que ahora vamos a ir al súper a comprar algo de comer y después de eso nos vamos a hacer la excursión, que bueno, la intentaremos enseñar lo mejor posible. Así que la enseñaremos un poco, lo intentaremos y... así que, ¿vale? No. 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 Jep, ¿podrías explicar un poquito lo que estamos haciendo? Bueno, estamos yendo a un sitio y ya está. Creo que eso se lo imagina a la gente, ¿no? Las siguientes escenas pueden ser un poco hirientes, ¿vale? Puedo que se llame aquí. Me voy a comparar la cara, Álvaro, con esto. Primero lo primero dijo Jack el Destripador y lo primero es presentar a Uriol Zulanas, que es nuestro gran compañero del canal hoy, es nuestro guía especial, es el típico que no se cansa nunca, no duerme y corre, camina mucho, somos testigos de eso. La misión de hoy es hacer un camino que nos tomará unas, ¿cuántas horas? 6 horas, casi 10 horas de camino. La intención es volver a la noche, así que... Sí, sí, salimos 11 de la mañana o así, vamos a dar una vuelta grande. 9 horas serían a ritmo normal, nosotros vamos parando cada 10 metros para grabar... Nosotros paramos para grabar o para, por ejemplo, respirar, varias cosas paramos y como que se nos hace un poco más largo el camino, pero bueno, iremos grabando lo que podamos. Le mando saludos a Soy Lobo Nómada. Adri, este vídeo es para ti, ¿vale? No te rías mucho cuando nos veas, tío. Encontramos esta casa que está a medio hacer, o sea, es toda de piedra y tiene madera dentro, pero acabamos de encontrar como un desvano, tiene un sota, no sé qué tiene, y puede haber algo. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Muy poco. Todavía estoy pensando en la señora que nos levantó. Pujada de puta. Acabamos de llegar al primer refugio, caminamos, no sé, salimos a las 11 de la mañana y son casi las tres. caminamos un montón pero hay un camino mira mira esto qué tal Uri? puta madre tío mira esto mira esto tío Jeff ¿me podrías contar un poquito a dónde vamos ahora y cuáles son los planes? bueno ahora estamos yendo a un sitio y ya enseñaremos dónde vamos así no se hace qué pesado tío muy tonto enfocame estamos bajando de nuestra excursión ya hemos acabado llegamos 13 kilómetros no sé el desnivel pero tampoco ha sido muy muy bestia hay una subida que hemos hecho antes que ha sido lo más jodido ahora es bajadita así que quedan dos horitas de bajada no está mal no está mal ¿no? ¿tú qué crees? te paso la batuta los planes para luego una vez lleguemos al coche es ir al otro lado del valle este que está el lago de San Maurici y probablemente saquemos fotos de noche de Vía Láctea y seguramente también haremos fuego y cenaremos por ahí así que yo creo que saldrán buenas tomas y tú qué opinas Uri que nos lo vamos a pasar en puto grande tío una toma ahí con el tono que se le van a caer los cojes al suelo pues eso la verdad tío que ni los primitivos explica dónde estamos ni de folla tío estamos sacando el agua de la cascada porque es la mejor agua que hemos encontrado en todo el camino la mejor paramos a hacer la historia de Instagram menos el Uri que él no necesita ese postureo de mierda y este es Facundo Tripodi seguirle en Instagram es brutal no me sigáis un pibón chaval no me aguanta la gente estamos de vuelta al coche porque vamos a volver esta noche a casa y ahora nos vamos al lago de San Maurici porque soy un gilipollas tenemos que volver por culpa mía que quede bien claro pero vamos a volver vamos a volver por culpa de él también así que se compensa el tema es que ahora volvemos al coche vamos a ir a buscar una ruta más corta para para ir al Jack de San Maurici que es lo principal la atracción a la que venimos ¿cuántos kilómetros hemos andado Facu? unos 122 ahora unos 122 ahora exacto Uri, 13? no 13 o 14 por ahí con un desnivel de 42 kilómetros no, pero salimos ¿a qué hora salimos hoy? muy pronto muy pronto y son las 7 tío y nos queda una horita no tenemos hora nosotros vamos como los romanos por el sol no, pero salimos a las 10 y son las 7 y nos queda una horita o así así que y nos queda excursión aún y nos queda ir al otro lago hacer fotos y excursión para las mujeres que les gusta la calle estamos pasando por un túnel que es completamente oscuro pero completamente oscuro estamos con el flash del móvil pero es que es un pepino no sé si ahí se ve no sé si se ve el final si se ve se ve ¿no? pues ahí está la otra salida y mola muchísimo tío nos queda media horita para bajar hasta el coche media horita o por ahí menos y la única cosa que tenemos clara, clara, clara es que vamos a comer muchísimo pero muchísimo o sea no vamos a ver de lo que vamos a comer hermano no queda más de media hora no queda más de media hora ¿vale? solo digo que cuando antes he hablado yo pensaba que quedaba media hora hemos subido una subida tío pensaba que no lo hacía eh jeff jeff ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? cuando hemos dicho que quedaba media hora ni de coña no es que ni de coña pero ni de coña eh ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? hemos bajado en 2 horas 13 cuando dije que eran las 7 que eran las 7 menos 10 ok pensamos que quedaba nada pero nada eran 20 minutitos ahora es una hora más tarde o sea iiih 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 iiih